Buenas Sí, buenas, desde Denver, Colorado Hey, Denver, Colorado, ¿quién me habla en Denver? Ah, un amigo, un amigo Ok, dime Denver, Colorado Amigo Ok, el problema no es de la tijera El problema es de cultura y de sociedad Eso es lo que nos enseñan a nosotros, con eso crecimos Y para nosotros eso es lo que afecto Aquí yo trabajo con un niño de Lidia Y él tiene cinco mujeres y es legal Y vive con sus cinco mujeres No es una cosa, un hombre que tiene cinco mujeres Échame ese cuento al paso, espérate, no me vas a estar tan rápido De Lidia, en Lidia, se fue Sí, sí, porque eso ahora veo, eso es legal, eso es normal Eso se ve como algo normal Mmm, Dios mío Es por tener la posibilidad, es decir, nosotros crecimos Tendemos a Diego Y no estoy en la tijera, es decir, crecimos con eso Y para nosotros eso está bien Con eso, eso fue lo que aprendimos Ya, Dios mío Yo no doy para cinco, ¿no? Para cinco mujeres, para tener cinco mujeres No, no, no ¿Tú no puedes tener cinco mujeres? ¿Eh? ¿Eh? Él no va por otro ¿Sabes lo que tú dices? Él va forzado con... Que si tú no puedes tener cinco mujeres ¿Qué oye? ¿Cómo? No, 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 yo no puedo No puede Fuere el coro, fuere el coro Él va forzado con tres Ajá O sea, las hijas tuyas Mi hija de la pobre Sí Con cinco yo no puedo No, yo no puedo ir ni con uno ¿Y usted, compadre? No puedo con nada ¿A usted puede ir con cuatro? En mi casa juntan nueve mujeres Nueve mujeres Dios, mamá Susan Buenas 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 Dime El mío es completo El mío es regueroso Le gusta la bebida Le gusta el juego Le gusta la calle El otro día salió a las ocho de la mañana Y llegó a las dos de la... A las ocho de la mañana Y llegó a las dos del otro día de la mañana Ese es completo Ese es no con la misma Ese es con una sierra ¿Y usted es feliz? ¿Verdad que sí, mi doña? No, no, no Ella se reincómoda Bueno, eh Uno no puede con tres con compromiso Pero sin compromiso puede uno con diez Oh, oh, Dios mío Buenas Dime, mi amor A todos los hombres tú los echas en una licuadora Y no saca ni uno ¿Qué? Sí O sea, por ejemplo Todos estos hombres que están aquí Tú los echas en una licuadora Y no sale un hongo No sale nada No, no he dicho eso Pero los hombres en la calle Que son mujeres Estoy hecha todita en una licuadora Y no saca ninguno O sea, tú Son unos perros ¿Qué es lo que son? Perros Ay, Dios mío No, no Mira, mira, mira Dios mío Buenas Si no me tocan en una licuadora Saco un perro acá Antes de opinarte Como son los hombres Pero esa mujer Los tiene un esposo Ella tiene un inquilino Que va y viene Ay, Dios mío Oye, los hombres Están cortados por la misma tijera Pero no por el mismo curso Y las madres A veces tenemos mucha curta Dios mío Que han contado por la misma tijera Pero no con el mismo pulso Lindo Buenas Hola, Jorge ¿Cómo estás? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Muy bien Yo quiero hacer una pregunta ¿Perdón? ¿Aló? ¿Se cayó? ¿Aló? Sí, dime, mi amor Le quiero hacer una preguntita A Nionguito Porque es el más experimentado Ok Nionguito ¿Qué es el más experimentado? Sí, porque él sabe mucho Él ha corrido mucho Él sabe Con todo lo que han dicho Yo soy casada Dicen que el hombre Si no hace una cosa Es otra Y de todas las que dijo Mi esposo Ninguno Entonces yo estoy asustado Porque imagínate Entonces ¿Qué es lo que mi esposo? Corrad Corrad ¿Cómo tú estás, Manita? Bien Dime, Correa Ayúdame ahí ¿O será que él El mío es El mamontro Que es todo Y yo no lo sé Él no bebe Perdón Espérate Perdón No bebe Él toma Tragos sociales Ok, normal Es regeroso Lo único es Que me deja Se quita los zapatos Y me lo deja en una esquina Es regeroso Es regeroso Es regeroso Es regeroso Hasta más no poder No, no Porque no es que uno sea un sucio Yo mi toalla A mí se me queda cada rato Arriba de la cama Y aquí lo que uno sabe Es que yo ando bien cuidadito Manicure Medicure Cremita Perfumadita Yo soy feo Porque no me preguntaron Ya Es decir Él es hombre Tú estás bien Fíjate que él hace su regerito Pasa que tú no lo ves tan grande Porque ve otras cosas peores Es lo único que tiene Quizás Puede ser Si eso va dentro de las opciones Que no es muy cariñoso Que digamos Tú ves Eso anda Eso anda Tú ves Algo tiene Algo lo encontré Pero mira una cosa Chan Sé feliz Ay Correa tu suegra No, yo soy muy feliz Entonces pa' qué Estas llegando a veriguar Tú ves hembra Tú ves hembra Ella es feliz Entonces no estás contenta No, pero espérate Dios mío Adiós Chantal Buenas Hembra Yo estoy feliz Internacional Buenas Mi hermano No No Fabricio No 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 Fabricio 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 Es el mismo Fabricio Fabricio Dime Hermano Dime de ti Fabricio Tranquilo Aquí repartiendo Te doy en Halloween Perdón Repartiendo dulces En Halloween Ah verdad Que vaya la fiesta De Halloween Fabricio Usted que es un hombre Experimentado En las cosas De la vida Es bueno Fabricio Querido Fabi No iba No iba No iba Querido Fabi Ay que lindo Querido Fabi Querido Fabi Le quedo bonito Querido Fabi Te ríes Diana Pasa la pagina Pregúntale Fabricio Diana ¿Por qué tú gozas tanto? Con esta muestra De cariño De Roche Es lo mismo Perdón O sea Parece como Oye Fabricio No es como tú Diana No es como tu Pero no es como tu cariño Fabricio Parece que a Diana Le molesta Que yo te tenga cariño No no ¿Te afecta Diana? No no me afecta No me afecta Ok Me lo gozo Me lo gozo Fabri Ok Dígame Romano ¿Tú entiendes que realmente todos los hombres estamos cortados por la misma tijera? El problema no es la tijera Oh El problema es el corte de la tela Oh ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Y estos genios? ¿Y estos genios? Sí Pues tú sabes que hay diferentes tipos de cortes Ajá Entonces No el problema no es la tijera Tú puedes hacer muchos cortes con una misma tijera Pero no todos los cortes son iguales Ya entiendo Entonces ¿No todos los hombres estamos cortados por la misma tijera? No Estamos cortados por la misma tijera Pero no todos somos el mismo corte de hombres Por ejemplo ¿Cuál es el corte tuyo Fabricio? Corte inglés ¡Wow! ¡Qué nivel! ¡A lo buena! ¡A lo buena! ¡Hola! Yo creo que el problema no es que los hombres están cortados por la misma tijera Sino nosotras somos las que estamos cortados por la misma tijera Para soportar Y aguántales todo lo que ustedes quieran hacer Dios mío Tenemos que revisarnos nosotras O sea son las mujeres que tienen que revisarse ahora ¡Buenas! A Fabricio que no se dé alarde Que llame a su mujer y que diga ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Buenas! Sería buena escuchada Buenas Oye Eres como decía la señora ahorita Es el pulso Tú ves que a la carne le dan diferentes cortes Sí Pero al final es carne Entonces Es lo mismo Son unos perros Ay, 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 ay ¿Le pasó a la abuela de Juan Carlos Pichando? ¿Qué le pasó? Una semana abuela El sábado vamos a comer churraco Que nos vamos a comer churraco Pero usted del lunes El sábado vamos a comer churraco El sábado vamos a comer churraco Vamos a comer churraco Van Un churraco para la doña Todo el mundo mira a la doña Vamos a comer churraco Tú ves vaca Esto es vaca Ya Si por más vueltas que tú le des Es vaca Es vaca Es vaca Estaba en Denver Estaba en Nueva York Ahora, ¿dónde estoy? Usted está en Texas, caramba ¿Cómo está en Texas? En Texas, mi hermano Dígame, mi hermano de Texas Tranquilo, después Yo creo que el hombre es tan fiel como sus opciones Oh, que el hombre es tan fiel como sus opciones Sí, pero que le diga a mí no Porque el hombre no Porque él es más fiel Eso tiene que ver con el hombre O sea, cómo gusta al hombre Eso es el que no Porque él me refiere Que apuesto a que usualmente los que son fieles son feos ¿Qué? Comencemos por eso Entonces un hombre que se da bien en la calle Es cierto Es vaca Si uno trata Y uno trata, ¿verdad? De no Pero no me diga a mí Que uno no rebala a vez en cuando Porque en realidad son tus opciones Y acuérdese de eso siempre El hombre es tan fiel como sus opciones no lo permite Dios mío Wow Porque hay fieles por obligación Ajá Hay fieles por convicción Sí Y hay fieles por condición Ay, Dios mío Buenas Buenas Están hablando los genios Dime Ay, Jorge, mira Las mujeres son una barça de babosa todita Ay, ¿qué es lo que son las mujeres? Una barça de babosa Porque todita saben Que los hombres son malos Pero mis hijas Que lo que hay Nada más hay hombres Nada más hay hombres O mujeres Y antes de la mayoría No les gustan las mujeres Entonces es que a lo que hay Hombre, hija Entonces saben que son malos Y cuando te vas a quedar con ellos Dime Aceptaba como son Porque a mi mente No vamos a quedar solas O sea, no, jamás Exacto Entonces nada más O son perros O son perros Entonces como lo que quede perra Mi hermana O si tú tú Como son los perros Vamos a escuchar Que disfrutamos Y jamona Claro Y disfrutamos sus ladridos Y ya Ay, mamá Exacto Ay, mamá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué herida Qué herida Qué herida Qué herida Qué herida Qué herida Dios mío Claro, no lo entiendo Con la ridícula Que pegan cuernos Todas las mujeres Pegan cuernos Son habladores Le gusta la calle Le gusta bebé Mi hermana O usted se une a su club O lo aguanta Como es O se queda sola Porque todo es como así Y punto En nuestra casa Cacerita Exacto Claro Como se calienta Se calienta Se calienta La tarde En este programa El mismo El mismo El mismo